Igual que ocurría en aquel planeta oceánico de interestelar, aquí en las estepas del metaverso el tiempo transcurre a una velocidad muy diferente. Eso que desde fuera de nuestra galaxia se ve como una evolución muy lenta que languidece entre visor y visor, en el interior se vive con muchísima más expectación. Seis años de ROP son como seis vidas en la tecnología. En menos de la mitad de una década hemos pasado de un visor atado con cinta americana a microdisplays y seguimiento popular. Hoy es un día especial para nosotros y también queremos que sea especial para vosotros a través de este podcast. En esta 14ª hora virtual contaremos con Sello CPR. Hugo, ¿cómo estás? Hola, Robianos. ¿Qué tal? Bien. Ale Pedaxon, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de asistir a este aniversario, como no me lo podía perder. Genial. Y por supuesto, Harold, el artífice de que estos seis años hayan sido lo que son y de que todos sepamos muchísimo más de lo que sabíamos sobre los mundos XR. ¿Cómo estás, Ramón? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy NOV2001, Oscar, y así empezamos esta hora virtual de cumpleaños. Bueno, pues antes de pasar a hablar del tema principal, que ya os avisamos que tiene que ver con una ciudad que da vértigo, Ramón nos va a contar la primera de las grandes noticias que han ocurrido esta semana en la que estamos de celebración. ¿Cuál es la primera, la más importante de todas? Bueno, yo creo que es obvia que Valve Index ya está aquí, ya está en manos de muchos usuarios y no en las nuestras, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como sabéis, estamos pendientes de que Valve nos mande el visor en algún momento. Y nada, ya se encuentra en manos de los usuarios. Publicaron una lista de juegos compatibles con los controladores. También han publicado los archivos CAD, por si te quieres imprimir o hacer accesorios tanto para el visor como para los controladores. Así que, no sé, bueno, ya hay un visor más en el mercado, ¿vale? Hombre, nos podrían pasar, si nos pasan los planos, nos los imprimimos nosotros, el visor. Si no, nos lo van a enviar, por lo menos hacemos uno de plástico. Pues vale, que genial, o sea, lo van a tener los usuarios antes que los medios europeos. Y aquellos que podamos conseguir uno, pues será a través de alguna donación de alguien que se preste a dejárnoslo. Así que, bueno, si estás escuchando esto y te apetece que hagamos una review con tu visor, no queda otra que pedirte el favor. Porque lo que son las marcas, ya sabemos que a España se mira de refilón, mal y tarde. Así que, poco más que decir, ¿no? No, yo creo que Valve no sabía que era nuestro sexto aniversario, sino yo creo que lo tendríamos ya. Ha sido el fallo. Qué romántico. Por ser optimista. Sí, sí, sí. Va a ser. Deja entrever también, no sé cómo lo veis, que en realidad no tiene ese músculo que sí tenía cuando estaba con HTC, ¿no? Que tenía más potencia para seguramente fabricar más visores y cederlos para hacer reviews a medios y de este tipo. Bueno, no sé. Realmente siempre hemos estado con la broma de cuántos habrán fabricado. Lo cierto es que hay gente que le está llegando y, bueno, como en todas las salidas y todos los estrenos de un visor nuevo, están teniendo no pocos problemas, ¿no? O sea, le ha pasado a todo el mundo. Le ha pasado a Oculus, le ha pasado a todos los de Windows, le ha pasado a Vive también y también le tiene que pasar, ¿cómo no? A Index, con problemas en las pantallas, problemas de gente que está haciendo RMAs. Bueno, sabéis que, como siempre decimos, estamos viajando en la ola de la tecnología y cuando se hacen cosas que superan incluso lo que sabíamos que se podía hacer hace una semana, pues los fallos ocurren, ¿no? Iremos siguiéndolo. Cuando caiga un visor en nuestras manos, os contaremos que vemos a través de las pantallas, esas dos pantallas que dice que tiene. Sí, de hecho hicieron como una presentación en su fábrica o en el lugar donde dijeron los visores y me acuerdo que Alejandro tú mismo lo dijiste, ¿no? Mira, mira lo que han hecho, ¿no? Pero bueno, ahí cabe destacar que no era algo que hicieron en streaming, ¿vale? Entonces, pues es justificable que estuviera Gabe Newell con Chanclar, ¿no? Y tal, ¿no? O sea, quiero decir... Estaba en bañador, estaba en bañador, yo creo. Y bueno, según comentó, ellos su objetivo, aparte de, creo que recordar que decían de un inalámbrico, de un accesorio inalámbrico y de bajar el precio y este tipo de cosas, pues eso, que están ahí, que van a seguir mejorándolo, ¿no? Y es una tirada inicial limitada y esperemos que por eso tampoco hayan podido cubrir todo lo que querían, ¿no? Bueno, ya sabéis, de llegar a medios y demás. Cuando quieran, aquí estamos. Vive... Exactamente. O sea, Valve, aquí estamos. Y ya que habéis sacado el tema de HTC, HTC, pues como decías tú, Oscar, sigue ahí, viene desde lejos, va llegando poco a poco y nos van soltando esas migigas de información y esta semana, una más de las que tenemos es que el peso de este visor, que son 651 gramos. La verdad es que el número de esas sí, a mí me suena que pesa un puñado, pero supongo que el reparto de peso es lo que será la clave, ¿no? Reverb pesaba medio kilo, 500 y poco. Y Ques, hombre, Ques está por ahí, ¿eh? O sea, que no te creas tú que... Es que meterlo todo y meter unos ventiladores y meter la refrigeración y... yo qué sé, y eso puede dar a entender que tiene el chipset dentro, ¿no? Es el secreto mayor guardado ahora mismo de la realidad virtual. ¿Qué tiene dentro Cosmos? No recuerdo el peso de Riff S, pero creo que pesa menos, si no... Claro, o sea, eso... algo tiene, tío. O le han puesto... o le han metido una piedra... O tiene un... La cámara, la cámara de más. La cámara de más. Esto dependerá, como siempre, del reparto que tenga el peso, ¿no? Si tiene... depende del tipo de ergonomía que tenga, pues será más acentuado luego una vez que te lo pongas o no. Recordamos que también PlayStation VR, por ejemplo, pesa más de 600 gramos, pero una vez que te lo pones, el reparto de peso alrededor de la corona, de la diadema que tienes en la cabeza, pues es tan bueno que no lo notas, ¿no? Y como dice Óscar, pues las River son muy ligeras. Yo cuando las pude probar en su casa, pues la verdad que lo primero que te llama la atención cuando las tienes cogidas con las manos es... esto no pesa nada, parece que es de papel y cuando te las pones es bastante cómodo, ¿no? En ese sentido. Sí, y además ellos dicen, diseño abatible que se adapta cómodamente al uso de gafas, piel sintética para facilitar la limpieza y una presión ligera sobre la cara con poca entrada de luz. Bueno, ya lo veremos. Da la sensación que lo puedes desarmar, que lo puedes meter en el lavavajillas. Y no es una tontería porque al final es importante el tema de la higiene y sí que se ve así muy... No sé, muy fácil de limpiar, luego tiene mucho plástico comparado con otros visores, con las telillas. Haremos la prueba, haremos la prueba. El primero que nos llegue es a la lavavajillas. La que al casa es. Sí, sí. Y nada, siguiendo hablando de visores, pues Pimax, que sigue ahí, con sus visores 5K Plus y 8K, pues ha anunciado una serie de mejoras en el proceso de fabricación que afectan, pues, tanto a la almohadilla facial, la sujeción, bueno, la sujeción, las cintas de la sujeción, ¿vale? No el que... el sistema de este tipo diadema también con los auriculares. Y también en el packaging, para que no sufra daños, en el control de las pantallas, en el control de las lentes, quiero decir, la calidad de fabricación. Y también comentaron novedades acerca de algunos de los accesorios que tienen que recibir los backers del Kickstarter. Dijeron que en julio tendrían los últimos prototipos de los controladores SWORD, que son como los Knuckles de Valve, y luego que están verificando la ergonomía de esta sujeción que acabo de decir, las estaciones base 2.0, que las enviarán junto a los controladores por el tema de los gastos de envío. Y nada, que el módulo de seguimiento de manos, este del Inmotion, pues como fue comprado, como sabéis, por Ultra Haptics, pues han habido ahí una serie de retrasos. Así que bueno, ahí sigue Pimax. Y no sé si queréis comentar algo. Bueno, yo las probé hace poco y por favor, lo de la ergonomía, que llegue ya a esa pieza, porque yo creo que es lo más importante ahora mismo, bueno, aparte de sus defectos, aberraciones, historias, son incómodas, incómodas, ¿no? Lo siguiente, de verdad. Bueno, hay mucha gente, esto es como todo. Después del revuelo que se montó, después de cuando ha pasado ya casi un año, ¿no? De más, un año, que incluso trajimos gente aquí al laboratorio de Real Virtual para que la gente lo probara. Bueno, ha habido un poco de... Ese primer revuelo ha ido decayendo, ha ido decayendo. Ahora creo que los foros están muchísimo más tranquilos. Era de esperar. La gente... Ha habido gente que las ha vendido. Según les llegaban, lo probaban y decían, vaya, esto no es lo que yo quería. Es verdad que es un visor que llegó pronto al mercado, pero se hizo viejo enseguida, porque los otros fabricantes se pusieron las pilas, como estaba ya un poco cantado, ¿no? Entonces, Pimax ahora mismo, la lucha que tiene ya es casi de igual a igual con muchos visores, quitando el FOB. O sea, una de sus bazas, que era la resolución, esa ya está en términos de hoy en día, ya con densidades de píxel, que está modificado por el pedazo de FOB que tiene. Ningún fabricante se ha querido meter en ese FOB todavía, por lo menos a escala de consumo. Como, vale, que sigan con su evolución. En algún momento tendrán que dar otro paso más allá, ¿no? Y meter más tecnología para no tener que luchar directamente con grandes, ¿no? O sea, con Index, con Reverb, con RIF-S. Quizás su tiempo ha pasado. Pero bueno, sigue habiendo gente que las usa y gente que dice que no puede volver para atrás. Con lo cual, bueno. La gente le gusta experimentar y quien ha tenido a lo mejor ya un HTC, tiene ahí los faros, ahí cogiendo polvo, es un visor. Yo con el FOB al mínimo tenía un run-run en la cabeza que digo, no estoy cómodo, no estoy cómodo, no es como si te pones las óculos o HTC Vive, pero sí que es verdad que con el FOB al mínimo sigue siendo un FOB muy, muy grande. Las aberraciones molestan un poquito menos y a quien le gusta cacharrear, yo qué sé, tiene ahí su hueco. Sí, 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 sí. Es un visor para eso. Es un visor para flipados como nosotros de la OVR, que no le importe estar jugando continuamente. En vez de jugar a los juegos, estar buscando las aberraciones y corregirlas. Para entusiastas, al final. Que al final están viendo un poco lo que parece que va a Index, ¿no? Por el precio, pero bueno. Otra de las noticias, y ya cambiando de tema un poquito de visores, es el tema del nuevo estándar Display 2.0, o sea, DisplayPort 2.0, que han publicado el estándar y ponen una serie de ejemplos de cómo se podría utilizar este nuevo estándar. Y, por ejemplo, nos hablan de dos pantallas 4K a 120 Hz para VR. No sé cómo lo veis, pero seguro que, o sea, bueno, esto es necesario, ¿no? Sin este tipo de estándar no puedes llegar a tener esto. También entran en juego los controladores de las pantallas y otra serie de fabricantes que hay involucrados en todo esto para que nosotros podamos llegar a tener más resoluciones y más hercios, ¿no? Que no solo es las pantallas en sí. Yo no sé dónde va a quedar el tema de los USB-C y el tema de dejar un conector común para todos, ¿no? El Virtual Link, ¿qué se dice? Sí, el Virtual Link. Alguien debería dar el paso ya y empezar a constituirlo como una solución perfecta para todos, porque, bueno, yo ahora mismo estoy con el HDMI que tenían las CV1, el DisplayPort que tienen las Vive Pro. Bueno, tengo ahí en la RTX, en la 2080, tengo el puerto esperando a que saque a alguien algo para él, ¿no? Porque yo creo que ese sí que es el futuro, ¿no? Entonces, sí, que abran los anchos de banda está muy bien y que metan más canales y que puedan meter más cosas, pero, bueno, ya sabéis que los estándares son tan, tan, tan a futuro que son noticias que no vienen mal porque así sabemos lo que viene, pero que no están ahora mismo al orden del día. No sé qué visores van a querer utilizarlo, pero, bueno, veremos. Eso sí que son noticias real o virtual, made in real o virtual. Vamos tres pueblos más allá de lo que se está utilizando. Y, bueno, más noticias en tema de visores es el tema de Steam, que siempre publica su encuesta opcional y es verdad que, como hemos dicho, es opcional, pero sirve para hacerse una idea de esa evolución. Y, por segundo mes consecutivo, pues, tenemos un pico, digamos, de visores máximo, que es del 1% sobre el total de activos de Usurian Steam. Vale, sí, el 1%, pero, oye, nunca habíamos tenido ese valor. Con lo cual, espero que vayamos ahí uno coma algo, uno coma algo, hasta que algún día, pues, seamos, quién sabe, el 50% o el 90%. Pues, no quedan años, ¿no? Hay que mirar que el 1% de Steam es mucha gente. Y, bueno, cada vez más vamos a ir viendo cómo estas cifras van subiendo, ¿no? Que es lo más lógico del mundo porque cada vez más usuarios se están metiendo en este mundo y cada vez más gente, pues, está directamente usando la realidad virtual. Así que lo más lógico del mundo es que, por lo menos, las cifras no bajen, van a seguir subiendo. Bueno, sí, pero esto también es un poco como las tiendas, que sí, que Steam, el 1% es VR. Pero vamos a darle el optimismo que es. Si entramos en la tienda de Oculus, el 100% es virtual. Ahí, ahí, ahí. No, o sea, esto va por barrio. Quitando la broma, el 1%, a muchos les parecerá una anécdota, es una burrada. El 1% es una burrada. ¿Cuántas veces del otro 99% le gustaría tener la VR? Seguramente que a bastantes más. ¿Cuántos de esos que juegan a Steam tienen una PSVR en casa? Me juego el cuello a que bastantes también. O sea, que los datos, como hacen en la política, hay que cocinarlos, que es, hay que ver todo el paisaje completo, ¿vale? No puedes coger solo un dato por separado. Y yo creo que de ahí salden más cosas. Más cosas. ¿Y qué es Steam cuando aparezca Dota VR o Counter-Strike VR? Y verás cómo se dispara ese porcentaje. A lo mejor sube al 3%. A ver, ¿qué anuncian? Que este año anuncian uno. Un juego de balas. No han dicho nada y siguen sin decir nada. Aunque Dave soltó una broma en el discurso que dio con las Index. Y hizo como una bromita del Half-Life 3. Pues vale, hizo eso, una broma. Así que le siente, como dicen en mi casa, como a mi tío el chocolate. Encima cachondeo. El escenario era muy Half-Life, en cierto modo. ¿Sabéis que puede ser un Half-Life 3? O que directamente hagan un por de un Half-Life 3. Ni de coña, Half-Life 3 ni de coña. Se hablaban de como una precuela, ¿no? Del 2 o algo así, creo recordar. Yo sé que Ramón quiere el Left 4 Dead, pero... Pero también un Half-Life. Si son tres juegos lo que están haciendo, ¿no? Pues ahí para todos. Yo hoy vengo para defender a Ramón. Estoy con Ramón, con Zombies. Anda que no hemos jugado ya al Left 4 Dead. Buen juego. Pues como presenten uno de puzles, me voy a reír de todos vosotros. También. A la hora, cuando pasemos al tema principal, os contaré una cosilla. Precisamente de lo que has dicho. Spoilers, spoilers. Nos gustan. Y bueno, pues pasamos ahora al software y Oscar, es bueno. Tenemos ahí ya el test HMD. ¡Mi libro! Esa aplicación para probar visores, que por fin tenemos esa referencia para decir de verdad si tienen más foc con un visor, si tienen más glare, si va mejor el tracking. Que eso ya dijiste que llegará pronto, ¿no? Esa actualización para el tracking de los controladores. De hecho, me quedan 163 shaders por compilar ahora mismo, que lo estoy mirando aquí en la pantalla. O sea, que estoy compilando la versión. Pues sí. A ver, que os voy a contar que no hayamos hablado. Vende, vende, porque la gente a lo mejor no lo conoce. Bueno, si no conoces, es la versión standalone de la herramienta gratuita que pusimos en Steam. Que la podéis tener en el workshop de Steam. Bueno, pues hay una versión que es standalone, que la puedes sacar de Steam. Que por cierto, se compra a través de una tienda muy chula, que se llama itch.io, de Indies. Y es una aplicación para testear y conocer los límites de tu visor. Entonces, como a mí me gusta decir, las discusiones con datos dejan espacio a la comparativa. Y si solo hablas de lo que a ti te parece porque no tienes ningún dato, pues difícilmente vas a poder llegar a ningún lado. Entonces, se trata de poner un ISO, unos datos, unos test que al final puedas sacar unas conclusiones muy, muy fidelignas. Y que las puedas traspasar a cualquier otro visor, que es de lo que se trata. Y bueno, como la teníamos hecha y esto estaba muy avanzado para poder testear los visores cuando nos llegan para esas reviews y análisis que hacemos. ¿Por qué no sacarlo al mercado? Y de paso, aprender desde el punto de vista de developer. Porque estoy aprendiendo a gestionar el media, gestionar los usuarios que te preguntan. Preguntas como está haciendo ahora uno de, oye, yo no tengo mandos, ¿puedo utilizarlos sin mandos? ¿Y de qué hace cuadros? Diciendo, a ver, ¿de qué? Hacer una versión sin mandos cuando tienes que tocar botones es complicado, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas que seguro que es... Con la mirada, ¿no? Con la, claro, con la mirada. No, bueno, ya sabes tú, como guiar, guiar, ¿no? Como girar, que te dejas la vista fija un tiempo. Pero es muy gracioso cuando diseñas algo y sabes, primero, las limitaciones técnicas que tienes, las limitaciones de tiempo que tienes. Y te hacen preguntas de este tipo que te descolocan. Y, claro, la gente se debe creer que esto es... O sea, que es magia, ¿no? Que hay un punto de vista que tú dices, me coloco una chapa o el gorrito, un gorrito de papel de plata, ¿sabes? Así, me lo pongo en la cabeza, ya soy developer y sé utilizar un riel como si lo hubiera parido. Pues, no. Hay cosas que no es fácil y hay cosas que se tardan. La de Dios es Cristo, por lo menos en imaginarla. Que hay que pensar cómo hacemos para... Bueno, pues eso tienes que ponerlo y luego que efectivamente funcione, ¿sabes? Entonces, bueno, que es aprender del punto de vista de desarrollo para que luego, cuando hagamos los artículos y podamos hablar en este podcast o en los demás de esto, sepamos en nuestra piel lo que es haber sido un desarrollador y también saber hacerle a ellos las preguntas pertinentes, ¿no? O sea, que es... Yo creo que win-win. Ganamos todos y solo cuesta 3,99 dólares, que creo que es una cervecita. Menos de lo que es una cerveza. Que el otro día me cobraron 5 pavos por una cerveza. Y multiplataforma. Y multiplataforma. Bueno, ánimo a todos los usuarios a que se la descarguen, porque más allá de contribuir a que económicamente, pues, a Oscar, no parezca que el trabajo que ha hecho se quede en saco roto, ¿no? Como suelen pasar con este tipo de aplicaciones. Más allá de eso, es una herramienta súper útil para cualquier persona que tenga un visor en casa. No hay nada parecido en la red. O sea, no podemos descargar herramientas parecidas y, sobre todo, con esos datos tan fidedignos y tan reales, ¿no? O sea, ya podemos medir perfectamente cuál es nuestro foc, que podemos mirar si tenemos aberraciones, si podemos... Un texto, depende de qué distancia lo puedes leer, más nítido o menos nítido, pues, todo esto lo puedes hacer desde esta aplicación, que aparte está muy chula. Y Oscar toma ahí unas licencias para meterle ahí bastante curro, ¿no? En tema de brillos y tal, con las paredes. La verdad que queda súper, súper curioso. Así que yo animo a todos los usuarios a que la compren, porque, desde luego, es una herramienta súper útil para cualquiera que esté metido en el mundo de la realidad virtual. Toma ya. Está muy chula. Es muy RT, RT, RTX. Hay los brillos y todo. Me están echando la charla. Ya me han echado la charla por... Oye, que es que esto en mi 970 va mal. Es verdad. Es verdad. Va mal en una 970. Es cierto. Porque yo tengo una 2080 y la he probado en una 1080 y dije... Pues, me gusta. Es que los brillitos me gustaban. ¿Sabes? Si le quito... Ahora estoy haciendo... La siguiente versión no va a venir con brillos. La siguiente versión he quitado los brillitos para que nadie se queje, porque lo que interesante es que vaya bien. Si te va un poco a trompicones o entra mucho los asimétricos... O sea, los asíncronos, perdón. Pues, mala cosa, ¿no? Entonces, sacaré una versión muy parca, que es la que portaré a... La que estoy ahora portando a Quest. Ya sabéis, los usuarios de Quest se lo pondrán y tendrán un downgrade. Porque hay que hacerlo, porque eso no cabe ni apretando ahí, ¿sabes? Con tornillos. O sea, no funciona. Entonces, hay que quitar texturas, hay que quitar brillitos, hay que quitar polígonos. Pero bueno, lo que es la funcionalidad, estará. Y podréis mediros cuánto mide el Quest. No podréis... Bueno, con Cosmos, si nos dejan unos Cosmos, sacaremos una versión especial también de Cosmos. Todo esto pagas una vez y tienes todo ya infinito. Sí, yo tengo ganas de ver un poco eso, esas comparativas. Y que hagamos aquí una tabla de valores, entre todos, de todos los visores, ¿no? Por el tema que comentabais hace poco también, de si compras un visor, pues saber qué te puedes esperar, ¿no? Y si tu FOV se queda muy por debajo de lo que tiene todo el mundo, pues algo está pasando. O eres tú, o tu visor, o vas a ver. Entonces, bueno, pues será interesante que evoluciona. Y solo para recordarlo, que lo sepáis, que si sois Patreon, pues tenéis la aplicación... Bueno, Patreon de nivel 2, tenéis la aplicación. Solo tenéis que mandar un privado o dejar un comentario. Y aquí ya os tendréis vuestra que ir, ¿no? O sea, Oscar. Pues sí, si esto voy a regar... Estoy regando de Kiss a todo el mundo, porque somos gente espléndida. Soy un tío que... Vosotros me diréis, claro, a ver, los 3 dólares es un tema que si quieres los pagas. Y si no, no. No, porque si tú a mí me pones un mail y me dices, me viene fatal. Pero fatal y además te odio. Bueno, pues te doy una aquí y ya está. ¿Sabes? O sea, que no es problema de pasta. Es un problema de ponerlo... Poner un precio simbólico porque la aplicación anterior la ha estado utilizando muchísima más gente de la que nosotros pensábamos. ¿No? Porque casi 7.000 tíos entre la mil y pico de descarga, más las 6.000 de Steam activos. Y yo entraba en YouTube y veía que la gente lo estaba utilizando para hacer sus programitas y ni siquiera se había adignado nadie a darle al botoncito de PayPal de... Te voy a ingresar un eurillo porque me he hecho medio programa con tu... Me he hecho medio streaming con tu programa. Pues así no. A mí no me... O sea, yo creo que como dice mi mujer, el trabajo tiene un valor y el valor hay que reconocerlo. No, es lo que comentaba yo antes, que más allá del coste económico que tenga, que es irrisorio, es sobre todo valorar el trabajo que has hecho tú. Es que estamos hablando de una herramienta muy profesional. Es que en cuanto la probáis y os dais una vuelta por lo que ha creado Oscar, os dais cuenta de que es algo muy profesional y es algo que merece mucho la pena. Yo, como os digo, os animo a que la descarguéis. Te has ganado una aquí. Volando. No, pues después no sé si quieres decir algo más, Oscar, de futuras características, algo que... No, no, yo creo que hemos dicho lo que es necesario. A todo el mundo que quiera dejar de ser subjetivo y que tenga curiosidad por conocer los límites de su visor, para luego poder entrar en los foros y decir, el FOB que tiene es mayor que el que tú tienes, necesitas la aplicación, porque ahora mismo no hay nada, no hay nada. Hombre, siempre puedes utilizar la de Steam, pero la de Steam, a ver, es la primera que hicimos cogiendo unos palos. Bueno, pues no... Ahí hay un margen de error bastante grande comparado con la de esta. ¿Con Index funciona bien? Que vi ahí un colega ahí moviendo los palos ahí y funcionaba. Pues mira, si en vez de hacer eso, paga los 3 dólares o me pone un mensaje pidiendo un aquí, pues el tío tendría clavado el valor. Pero, por encima de todo, hay que hacer una tabla. Yo estoy... Recomiendo a todo el mundo que se la haya comprado y que nos esté escuchando, que por favor, comparta los datos, porque necesitamos... Yo tengo muchas ganas de hacer una tabla y decir, bueno, pues unas futuras referencias para los visores que vayan saliendo. Sí, efectivamente. Ya... Bueno, lo iremos viendo. Y nada, cualquier cosa, pues ya Oscar nos irá contando, seguro. Aquí o en Radio Virtual. Y más noticias, por aquí tenemos el tema del parche que salió en beta, ¿vale? Que no está todavía en el canal público, que es para Riff S y que mejora drásticamente el tracking del controlador. Yo, la verdad, es que lo que luego vamos a hablar, me quejé bastante de esto. Y ya sabéis que al acercaros el controlador, por ejemplo, para apuntar, pues hay veces que se atasca, se engancha y no va bien. Y ahora, al parecer, pues funciona genial, que te lo puedes pegar y chocar y sigue funcionando. Así que... Yo es que tengo las Riff S metidas en la caja porque he estado probando... O sea, llevo una semana testeando la aplicación con Vive Pro. Entonces, mañana tengo pensado abrirlo para testear también otras cosas. Entonces, mucha gente está diciendo que funciona de escándalo, pero que hay juegos en los que se notan ciertos glitches, ¿no? Que han metido ciertos bugs indeseados. Como, por ejemplo, el BitCyber, que el controlador derecho, dicen algunos, que tiene problemas. Entonces, lo que ganas por un lado, lo pierdes por otro, no lo sé. Es que ahora que dices eso, es que para Quest también sale una actualización que tocaba el tracking y la gente se quejaba del Vis. O sea, precisamente eso, de lo que acabas de decir de VisSaver. Y ya no sé si es que la aplicación... O sea, quiero decir, si está en los dos sitios, ¿vale? Para Quest y para Riff S o no. Es difícil, a nivel de programación, yo creo que es difícil cargarse el tracking, ¿eh? O sea, tú no tienes un tracking a bajo nivel, a no ser que te quieras meter, y siendo el copón de Pro, ¿sabes? De ponerte a decir, a prever dónde va a estar el visor, porque eso lo hace el sistema interno, ¿vale? O sea, cuando el SDK de Oculus o de Valve, de SteamVR, los dos ya te dan los datos de las coordenadas, te los sirven cuando haces la llamada. Sabes, ¿dónde está el mando? Y él te dice dónde está. Lo que no puedes acceder, por lo menos no sin hacerte de meterte a bajo, bajo, bajo nivel, es dónde va a estar el mando, dónde prevé el sistema que va a estar el mando. Sabéis que en la realidad virtual todo funciona un segundo, o sea, vas un segundo antes de lo que... Bueno, un segundo no es mucho. Un microsegundo antes de lo que ocurra todo, tanto la cabeza como los frames, todo se basa en la anticipación. Entonces, no puedes llegar ahí, a no ser que te ocurres un sistema paralelo. Yo creo que BitSaver lo único que hace es dónde está el mando, como hacemos todos con las apps. Dónde está el mando, cojo esto y obro en consecuencia, depende de dónde esté. Pero no me meto a hacer salvajadas de programación, creo. Sí, no sé, por eso digo que, bueno, que ya veremos cuando esto llegue al canal público. Y, bueno, seguimos avanzando, que también tenemos aquí una noticia de otro desarrollador español, que es el de Natural Locomotion, que a lo mejor, bueno, supongo que lo conocéis, que es para andar sobre la misma posición. Y en este caso, pues, han cogido todas las mejoras de las betas y demás, y las han lanzado ya, y además han lanzado el soporte para Rift S y para Indes. Y también tienen el modo Fit, que es que te puedes poner, pues, por ejemplo, si te has comprado Indes y tenías Vive, te guardas los controladores, te los pones en los pies y ya tienes para hacer el modo Fit. Bueno, podrías tener también tracking en los pies, no por Natural Locomotion, pero que se podrían llegar a usar incluso como los Vive Tracker, ¿no? Y saltando, ya cerrando el software, tenemos por aquí, como siempre, la zona de juegos, y hay, pues, varias novedades. Por ejemplo, que Orbus VR ya cuenta con una demo, para aquellos que quieran sumergirse en este MMO de realidad virtual, puedes subir hasta nivel 10 de cualquiera de las clases. Y la demo solo está ahora mismo en Steam, para PC, pero los desarrolladores comentan que esperan llevarla también a Quest, próximamente. Y Quest tiene también, por ahí, que va a llegar Accounting Plus, este juego de... ¿Cómo me reí? Me reí mogollón. Es que, si no recuerdo más, son los mismos de Trover, ¿no? Sí, lo haré con Morty. Sí, sí. O sea, es flipante lo que hace el doblaje, ¿vale? Porque los gráficos son más feos y más chungos, pero el doblaje es increíble. O sea, el doblaje, la caracterización, el actuar. Palabras muy rápidas. Vamos, yo es que me lo juego en inglés, desconozco si está en español, ¿eh? Pero es tan rápido y tan irónico, sarcástico, incluso que te duelen algunas cosas de grima que da. Nada, todos los juegos... Bueno, todo lo que tenga que ver con el universo que tiene creado Justin Roiland, la verdad que tiene un humor muy característico, ácido, áspero... No sé cómo catalogarlo, pero si te gusta ese tipo de humor, la verdad que los juegos que van saliendo de este tipo de género, la verdad que están muy bien. A mí, desde luego, me gustan mucho y, como decís, te ríes bastante. Sí, no, la verdad es que se lo ocurran. Si no, es que hay que ver el tráiler que hicieron del Trover este que duraba ahí rato y que salía ahí, creo recordar, en un espejo o algo de eso. Bueno, era curioso. Y luego tenemos por aquí Firewall Feralware, que estuvo el fin de semana pasado, pues eso, un fin de semana gratuito y lanzó esta semana un nuevo mapa y un nuevo contratista. Así que, bueno, los más, quiero decir, más mapas para disfrutar, más contenido, exactamente. Desde luego están, como prometieron, están metiendo contenido casi cada mes, cada dos meses. Y si ya me parecía un juegazo cuando salió, se está convirtiendo cada vez más en un juego de nicho, para ese tipo de jugador que solo busca pasar un buen rato de manera online y jugar con compañeros en equipo. Sí, es cierto que ha habido bastantes problemas últimamente por el tema de las escuadras y demás, pero bueno, ellos dicen que debería estar resuelto este tema con la 1.26. Con la última ya funcionaba bastante bien. Lo que no he probado es el último mapa, pero parece ser que como le han metido efectos también de este tipo de... como que se nubla todo por la arena y tal del desierto, va bastante fluido. No sé hasta qué punto será del todo cierto, pero hasta que no lo pruebe no puedo decir mi valoración. Muy bien. Y aquí, Óscar, no sé si te acuerdas de una Gamescom, creo que fue la primera que fuimos juntos, la de 2017, que acabamos una tarde, casi noche ya, en una habitación con... No cuentes más, no cuentes más. ¿Con qué? Comiendo galletas con los de Winky en Entertainment. Buah, pobre gente, te lo juro, pobre gente. Estábamos tan... Es que claro, lo recuerdo. Estábamos tan cansados, tan hasta la nariz ya de ver todo, tan mareados. Vamos, yo no podía ni con mi alma que nos subimos a la habitación del hotel de los chinos a probar esto que ahora va a decir Ramón. No, era otro, pero es que... O sea, quiero decir, nosotros allí probamos otro juego de espadas. Sí. Creo que no ha llegado a salir todavía, pero también, no sé si te acuerdas, tenías que firmar un NDA para probar otro juego de hacer comida. Sí, ese, ese, ese. Y creo que es el que ha salido ahora. Como no vimos las imágenes en su día... Pues llegamos con tanto hambre, tan cansados, que nos sentamos en la habitación, estábamos solos con ellos. Nos sentamos en la habitación, mientras Ramón jugaba al juego ese, yo me comí todas las galletas que tenían... Y luego tuve que ir al baño que me dio hasta vergüenza. O sea, porque... Claro, y luego ya nos regalaron dos camisetas, dos bolis, y sí, eran muy educados, pero debieron decir, vaya dos fulanos que han venido aquí a probar. A cenar aquí, a cenar. Sí, sí, a cenar. Muy graciosos, pero muy educados. Y no estaba mal el juego. O sea, yo recuerdo decir... Pensaba que era una chorrada, porque en las ferias se presentan cosas muy buenas, pero también se presentan cosas que, bueno, es como si lo hacíamos nosotros en casa. Y esto, ¿no? Tenía un acabado bastante bueno. Bueno, esto hace tres años. O sea, que el juego lo han debido, no sé, cocinar a fuego muy, muy, muy lento. Sí, no, el InHangry este, de lo que vimos aquel día, que aunque no firmamos nada, podíamos ver por la imagen. Yo me acuerdo que el tío se pone a hacer patatas, no sé qué, yo pensaba, joder. O sea, bueno, no es mi tipo de juego, ¿no? ¿Vale? Pero... No, claro, así teníamos el hambre que teníamos. Tiene su público, pero visualmente se ve muy chulo, las animaciones, todo... Sí, sí, sí. A ver, que te digo que es un señor juego, o sea, que la cosa... Sí, sí. La cosa ha andado ahí. Pues nada, habrá que... Habrá que volver a verles al hotel y comer las galletas y todo. No, y además que el juego ya... ya se encuentra disponible. La en Hungry de... O sea, en PlayStation VR. De momento, solo en PlayStation VR. Y... Tiene un precio, si no recuerdo mal, son 16,99 euros, sí. Ahí está, en PlayStation Store. Así que, bueno, ya si tenemos oportunidad, pues lo analizaremos. Y nada, simplemente más novedades, ofertas de verano, estamos en verano. Oculus también ha lanzado en su tienda las rebajas para Riffy Go y para Quest, pues no. Quest, de momento, sigue siendo novedad y no, salvo algún error que hayan cometido por ahí de alguno de estos con compras cruzadas, no hay nada que sepamos que esté de oferta. Pues una pena, porque Quest tiene mucha gente esperando a comprarse juegos y además sería una manera de poder volverse a encontrar gente con juego cruzado, ¿no? Y creo que es la oportunidad, no sé si es que por pasta ellos han decidido no hacerlo o porque es una manera de... ya que sé, de hacer que los desarrolladores ganen un poquito más antes de bajar los precios, ¿no? O sea, no sé si es tanto beneficio de Oculus como beneficio de la gente que ha sacado los juegos, esa poca gente que han decidido que entre en la tienda, ¿no? Pero sí, yo me esperaba que Oculus bajará mucho los precios para Quest porque es la única manera de vender. Baja precio visor, baja precio de juegos y luego ya veremos, ¿no? Pero bueno, no está siendo así la cosa. Pues yo creo que hasta el Black Friday o Halloween... Bueno, son Black Friday, ¿no? Que ya no sé en qué fechas me muevo. Black Friday, noviembre. Sí, bueno, quiero decir que por ahí quizás ya veamos algo más, ¿no? Aunque yo viendo lo que ha hecho Oculus con Rift me parece a mí que Quest no lo vamos a ver a menos de 400 euros porque siempre era lo que hacía, ¿no? Que te rebajaba a los 50, eso. Pero bueno, espero equivocarme y que veamos cosas... Joder, ya a alguien le gustaría ir a verlo por 300, ¿no? No, sí. Yo creo que el visor tampoco es... Claro, lo que tienen que hacer es bajar los juegos y unificar un poco que no tengan esos dos mercados de Oculus Rift y si tienes el juego que te valga para las dos plataformas pero no dividirte tu propio mercado de esa manera como lo están haciendo. Pero bueno. Pues nada, y Space Junkies que también es el título de Ubisoft multijugador que ha recibido ya la actualización del episodio 3 con 3 vs 3, mapa, nuevo modo de juego y un nuevo personaje. Así que bueno, si lo jugáis que sepáis que tenéis más contenido ahí disponible. y ya pues llega la hora del tema de la semana. Pues sí, ahora ya sí que os podemos desvelar Ramón, Rotterdam, un avión que fue y un avión que casi no vuelve porque ya me pusiste los mensajes que casi te quedas allí una semana más y pero bueno, que mucha fiesta, gente muy maja la de Vértigo, un montón de juegos que probaste, cosas que podrás contar, cosas que no podrás contar pero que ya buscarás la manera de hacerlo y sin más, tú eres el protagonista del podcast La Hora Virtual International Edition, cuando quieras. Sí, como has dicho, yo antes de nada dar las gracias a Vértigo por invitarnos y en este caso fui yo quien fue igual que Oscar fue quien estuvo en Londres con Oculus la última vez, en este caso me tocó a mí asistir a la oficina de Vértigo Games en Rotterdam, en los Países Bajos y fue un evento que hicieron por su décimo aniversario que bueno, como sabéis, la realidad virtual no lleva tanto tiempo y de hecho Vértigo Games pues lógicamente tampoco lleva 10 años con la realidad virtual. Ellos empezaron como una empresa de desarrollo de juegos tradicional para pantalla, consola, etcétera y luego pues cuando salió el DK1 de hecho fueron backers también de la campaña de Oculus lo cual la verdad es que me sorprendió no sabía esa parte de la historia de Vértigo y a partir de ahí pues como todos nosotros cuando probamos el DK1 pues dijimos joder esto es la hostia ¿no? esto es la caña hay que hacer algo aquí ellos en su caso como hacían juegos pues se metieron de lleno a hacer juegos yo no sé si recordaréis World of Diving que es un juego de buceo seguro que os suena sobre todo a los que lleváis tiempo pues eso con la realidad virtual porque fue su primer juego que empezaron pues prácticamente con el DK1 y luego lo lanzaron en acceso anticipado para bueno cuando estaba ya el DK2 en 2014 y nada les sirvió para ponerse por delante en experiencia y para que Oculus y Valve se fijaran en ellos y les invitar a sus oficinas bajo NDA en el caso de Valve para anunciarles de primera mano oye vamos a hacer esto con HTC vamos a lanzar HTC Vive y lo vamos a hacer el año que viene lo vamos a anunciar en la GDC 2015 también aquí en el Mobile World Congress de Barcelona que creo recordar que fue prácticamente al mismo tiempo y queremos contar con vosotros para que seáis uno de los desarrolladores que haga contenido lo cual fíjate lo que tiene a veces dar creer por algo que de primera no es nada y que pues eso que consiga sacar esos beneficios porque es lo que les sirvió a ellos para proponerle a Valve oye mira tengo estas ideas una de ellas es un juego tipo de estrategia como es Skyward que es al final lo que sacaron más tarde y tenemos la idea también de disparar que es Arizona Sunset como sabéis y bueno me hizo gracia que Valve le dijera que que querían hacer o sea que hicieran primero el juego de zombies porque creían que iba a tener más éxito y aquí es un poco lo que hemos dicho antes que decías tú lo de los puzzles pues yo creo que Valve va a sacar un juego de tiros que un juego de puzzles por ese mismo por eso mismo que le dijeron a ellos que llamará más la atención y tendrá más éxito algo que que no sea tan de nicho como pues un juego de estrategia o un juego de puzzles de hecho esa fue una de las razones por las que ellos empezaron con con Arizona Sunset por no hacer algo de nicho dentro de un mercado de nicho por lo cual al final pues no no tendría mucho mucho sentido y bueno podréis leer este o sea le hicimos la entrevista a Richard Estis Seller ¿vale? perdón si no pronunció bien los apellidos pero pero bueno este es el CEO o el manager en directo de Vértigo al que le pudimos preguntar sobre sus orígenes sobre los planes para este año lo tenéis en real virtual publicado ahora si eso iremos comentando alguna cosilla más pero bueno lo que os decía fuimos a celebrar con ellos el décimo aniversario que hicieron una fiesta para la ocasión y también a probar una serie de juegos como Saster Default como es todo lo que están haciendo para arcades entre ellos también la de Corsair's Course que es una aventura que coge a Fisherman's Tale la idea de Fisherman's Tale este juego de Inner Space que juega con las escalas y lo lleva pues a los arcades con una experiencia nueva igual que Arizona Sunshine también está en los arcades y además de After Default de esto que os he dicho de los arcades también pude probar algo con Quest que no puedo contar solo puedo decir eso y vi también que estaban trabajando en el port de Arizona Sunshine para Quest pero por lo que se ve lo tienen muy o sea no sé si muy poco avanzado o por lo que sea no lo querían enseñar solo lo vi en la pantalla al diseñador como estaba ahí bueno la verdad es que yo no controlo a ese nivel de desarrollo con lo cual no sé exactamente lo que estaba haciendo pero estaba con Unity porque utilizan Unity y estaba supuestamente trabajando en esa versión que no sabemos cuando llega y bueno cuando eso ya nos digan pero la verdad es que me quedé con muchas ganas de ver ese port de Arizona que lo conocemos también de PC y de Playstation VR es que es un juego que nunca han conseguido tampoco optimizar a ver tiene buenos gráficos Arizona Sunshine pero tampoco es un juego para que tenga que requerir tanto es un juego que nunca va fino siempre tienes que estar tocando parámetros o sea que en Quest tienen que estar ahí subiendo por las paredes lo que pasa es que es un tema importante o sea que es un juego importante es un juego de los juegos claves de la realidad virtual moderna quien no ha jugado a la Arizona Sunshine quien no quien no se ha reído con el doblaje original o sea que tiene mucha historia también dentro con lo cual no es solo matar que lo es pero bueno pero tiene hay un algo que te tira esos mensajes por radio que te van tirando con lo cual es un juegazo de la realidad virtual y me imagino que si tiene el visto verde o sea el visto bueno y le han dado el pistoletazo ya para que salga en Quest Oculus estará muy encima eso tiene que estar ahí la gente la buena gente que conoce bien el SDK de Oculus Quest dándoles consejos pero aún así tienen que estar pasándolo mal porque bueno hacer que se vea bien en Quest es difícil y hay que saber mucho y hay que optimizar mucho pues seguramente por eso no nos lo quisieron enseñar todavía porque no a mí me suena que en Playstation ya la tuvieron que pasar bastante canutas para hacer el port y que saliera finalmente en Playstation VR así que imagino que en Quest pues tendrán todavía que optimizar mucho más y limitar en cierta manera pues los gráficos pero es lo que decíais es un estudio pues que lleva en la VR desde el principio y que Arizona Sunshine es un juego pues bastante llamativo y que cualquiera que tenga realidad virtual pues siempre se brinda a intentar jugar a él porque es que es un juego es un shooter en primera persona que podemos jugar comparativo y que no hay muchos juegos parecidos del mismo corte yo no sé hasta qué punto hay juegos que sean como Arizona Sunshine y es que en realidad en VR los usuarios demandamos este tipo de juegos no sé cómo lo veis vosotros es que es difícil es que es difícil darle historia a un juego de zombies o sea a ver este iba a decir Chorri Juego no es Chorri Juego pero está muy bien pero es pequeño comparado con Arizona que es el de el Drop Dead bueno también le mete un poquito eso de estás en el tiempo has viajado en el tiempo cada vez que te matan puedes volver atrás esos contextos se agradecen aunque sean mínimos y Arizona sí que lo tiene lo tiene bien con esto no quiero decir que todo el vértigo sea Arizona porque más allá de Arizona tiene que haber vida y esa vida la tienen que empezar a demostrar a mí Skywall es un juego que no me atrapó me atrapó muchísimo muchísimo más el de Oculus el ¿cómo se llama este de las plataformas? el Brass Tactics sí sí el Brass Tactics me pareció una genialidad y justo le hizo sombra porque claro te sale un juego como Brass Tactics cuando tú sacas Skywall que es un juego más chiquitín y bueno muy curioso gráficamente pero no fue el campanazo que ellos que ellos esperaban sin embargo sí me ha gustado mucho a Fisherman's Tale que aunque ellos no hayan sido los desarrolladores sí que han puesto la pasta por lo menos han hecho la curación que se llama ahora que es el te voy a aconsejar te voy a producir te voy a decir que y ese sí es un juego de puzles si ellos son capaces de ver un juego de puzles así y de detectar a gente que lo hace y aprovecharlo quizá también y en ese sentido ya comentarlo ya que me dijeron que van a haber no más juegos de puzles pero sí como ellos están haciendo de publisher el que ha dicho Fisherman's Tale es su primer título pues ellos ya han dicho que este año van a hacer más que van a sacar bueno no sé si los van a sacar pero sí que los van a anunciar y no dijeron que su enfoque no es de coger mil bueno 20 juegos y sacarlos ahí a saco es coger menos juegos y que la calidad sea superior vale o sea un poco lo que todos queremos no queremos chorri juegos queremos juegos currados porque dice que le está llegando mucha gente con ideas con prototipos y bueno tienes que poner un poco el freno en ese sentido claro desde luego Fisherman's Tale es un juego con unas ideas muy originales y con unas mecánicas que en VR es que sientan de maravilla ¿no? verte ahí reflejado en un mundo a la vez gigante y fijarte en el mismo mundo en pequeñito es una verdadera chulada a mí desde luego me encantó cuando lo jugué por ponerle un pero pues la traducción al castellano ¿no? que en este caso no contamos con ella como si contamos en Aricion a Sansa no estaban los chicos de Inner Space con lo cual desde Vertigo no me supieron confirmar si el español llegara algún día esta gente a ver funciona muy bien que a nadie se le olvide que uno de los mejores juegos que existen ahora mismo para para Location Base para los arcades las tiendas los usuarios que te metes en un local a jugar es la parte de Arizona Sunshine o sea esa esa que además tuve la suerte de no solo jugarlo sino tener los archivos y poder instalarlos y ver como es como se prepara un software especial para un Location Base ¿no? y lo tienen muy currado ¿no? el número de usuarios el ordenador central que es el que tiene que el que marca los ritmos el juego además tenía mucho de de lo hemos creado para poner incluso cosas mixtas ¿no? o sea vamos a poner un poco como como se llamaba este el de de Void ¿no? o sea vamos a poner ciertas cosas físicas en el camino y vas a poder mapearlas vas a poner si mi local tiene una columna en el medio podemos crear una columna en el medio en el juego ¿vale? entonces hay un montón de cosas que se lo han currado quiere decir que conocen el medio y saben programar no es suerte que que Valve y Steam contaran con ellos para con HTC para para darles pasta y promocionarles ¿no? o sea bueno pasta pasta no o sea fue en plan no es que esto también lo que decía la entrevista nos cuenta que la financiación vino de de los ahorros que ellos tenían y de para Arizona Sunset ¿vale? para su primer juego completo pero pasta también es publicidad ¿eh? y la publicidad se la vieron o sea que correcto correcto eso es que aparte que tú vayas a los eventos joder yo todavía recuerdo y lo tengo grabado la primera vez que pruebe Vive en la Gamescom de 2015 y recuerdo su mesa de Skyward porque claro a mí eso fue un subidón el poderte mover ahí con con Vive de esa y la primera vez que se prueba la escala de habitación pues eso que nos olvida nada más luego ya fuera de todo son muy majos o sea son muy majos es gente yo recuerdo estar hablando con ellos tranquilamente teníamos muy poquito tiempo pero nos quedamos hablando bastante más muchas risas son chavales que están sabiéndolo llevar ahora ya después de todo lo que han vendido no sé si se han venido muy arriba no sé si llevaban ahora dientes de oro y abrigos de visón pero hace unos años eran muy majos no sigue siendo igual y ya te digo la oficina sí que es verdad que creo que es su tercera o cuarta oficina pero bueno normal las empresas van cambiando y tal y ahora están en la planta 18 de un edificio grande en el centro de Rotterdam y es toda la planta la oficina porque claro como os imagináis tienen un sitio todos los programadores en otro sitio artistas y luego en dos de las esquinas tienen zonas para arcade o sea quiero decir lo que sería la instalación para el de Arizona Sunshine y la otra para el del Corsair School que os decía o sea una zona grande donde tú te pongas ya sea con con los bike wireless o con los equipos mochila para tú moverte ahí libremente y que puedan probar depurar todo el tema además de salas para reuniones y para comer y todo lo que se puede esperar en una oficina ¿no? y bastante o sea con su decoración con sus cuadros en la pared de ilustraciones de sus juegos con alguna vitrina con controladores antiguos de Vive y otra serie de incluso el primer Vive que tuvieron que bueno no recordaréis de cuando lo presentaron pues ellos tenían un prototipo todavía anterior según me comentó que o no sé si era el mismo ¿vale? porque es que la verdad es que me resultaba bastante similar pero bueno que o sea que está bastante bastante bien la oficina y es curioso no ver yo cuando cuando subí al principio y entré lo primero que me vi y que me y que me dio una gran alegría fue ver a un desarrollador con Valve Index porque pensé oh lo voy a poder probar que no lo he probado todavía pero claro como luego era el evento este que os decía del décimo aniversario que hicieron una fiesta en la misma oficina o sea montaron todo aquello trajeron hasta un DJ pusieron ahí las barras barra libre vamos de todo qué peligro mezclar Uber y barra libre es algo que no recomendamos desde el realo virtual y literal que en la fiesta seguía habiendo para probar After The Fall con un photocal para hacerte fotos ahí a lo loco y también una zona para probar el nuevo DLC de Arizona Sunset que llega a finales de agosto y y bueno la verdad es que se lo se lo montaron bien lo que la fiesta y yo pues me quedé con ganas como os decía porque luego recogieron todo juntaron todas las mesas de de los programadores de los artistas y ya no no se podía probar Valve Index y claro tú llegas allí con una agenda ya fijada de primero vas a probar el modo arcade de Arizona luego After The Fall luego tal luego entrevista con no sé qué no sé cuánto pues claro me iba yo a decirle oye enséñame Valve Index tienes que hacer las cosas primero y luego ya ese tiempo con lo cual me quedé con muchas ganas y mira que lo intenté bueno estuvimos cerca sí sí me lo puse en la cabeza me lo puse en la cabeza apagado ¿y cómo es la ergonomía? tú que eres bueno pero es que no se puede probar la ergonomía o sea si no ves ni siquiera el mundo virtual no lo ajustaste me recordó mucho a la sujeción de Vive perdona del uso de Ostrad de Vive porque como es la ruleta y tiene la cinta blanda encima también pues muy similar en el sentido pero en realidad es verdad que me lo puse y tal y no dije hostia como pesa ni nada así raro con lo cual me pareció normal y de hecho el mismo CEO de la empresa lo cataloga como el visor ahora mismo mejor del mercado ya habrá que ver y bueno que si no eres un entusiasta que te compres un Refese o algo así porque algo así habrá que ver lo que vale Cosmos para que sea también una opción más barata quiero decir y nada y en ese sentido pues pues eso lo que estabas hablando ahora Oscar del arcade precisamente fue lo primero que pude probar que es que han sacado o bueno van a sacar ahora una actualización de aquella experiencia que probamos con Bike Wireless de con armas de dos manos ¿vale? o sea con ametralladoras y demás la experiencia es la misma pero hombre siempre aparte de disparar con unas pistolas pues disparar con un M4 o algo así pues siempre tiene más gracia no, no la experiencia ya te digo que estaba muy bien es que a ver si conoces el juego esto es igual pero en unos mapas que no conoces y con una dinámica de hordas muy conseguida ya está o sea que bueno si has jugado al DLC de Deathman que es el primero que sacaron es el mismo escenario pero sí que es verdad que la misión es diferente no no es la misma en este caso tienes que bueno igual tienes que bajar al complejo donde está el misil este nuclear y tienes que activarlo y luego escapar al final es prácticamente lo mismo que el DLC si lo habéis jugado y espero no no spoilear nada pero es que al final tarde ya lo he dicho y bueno ya la habíamos probado y es una experiencia muy divertida como dice Oscar y la verdad es que tienen más de no me acuerdo el número exacto ahora mismo pero creo que eran 15 centros ya con con las experiencias arcade por todo el mundo y creo que iban a abrir uno de España dentro de poco creo recordar que dijo Zaragoza pero bueno esto ya cuando tengamos más noticias pues lo diremos pero eso que si tenéis la oportunidad que lo probéis porque bueno es divertido sobre todo jugar en cooperativo con más gente es interesante el a mí según me ibas mandando las según me ibas mandando las las fotografías con el móvil y tal y yo iba viendo cómo es la la empresa no deja de ser curiosa la reflexión de estamos en el 1% de Steam estamos en en ventas irrisorias para lo que son un triple A y sin embargo esta gente se puede permitir ese tipo de de oficinas no estamos estamos 28 personas 28 personas es muchas nóminas son muchas nóminas al mes ya haciendo outsourcing que se llama o sea contratando fuera para el diseño de arte pon que están cobrando 1500 1200 yo que sé x multiplicado por 28 tíos y que sea rentable vale de donde porque claro los grandes juegos triple A como las películas sabes que puedes meter a 500 tíos trabajar porque luego el día de salida ya lo vas a recuperar anda que no salen los Far Cry y todos estos juegos que te sale el Battlefield te lo sacan y el primer día ya has recuperado los 300 millones que le has metido de inversión y ya a partir de ahí es todo ganancias claro eso lo puedes saber cuando tienes una bolsa tan grande de jugadores que dices bueno con que me lo compre el 1% de todos estos es que gano dinero sin embargo en realidad virtual todavía no estamos en ese punto con lo cual me resulta tan por un lado esperanzador de que sea así que sea sostenible el modelo de negocio triple A en VR pero por otro lado también me hace preguntarme cómo narices lo están haciendo de dónde sacan la inversión para tanto se vende a 20 euros además la plantilla tiene que estar contenta porque no sé si habéis visto uno de los tweets que publica para celebrar los 10 años y aparece todo el equipo que le han regalado ahí un quest yo estaba buscando a Ramón digo tiene que estar por ahí con las indexes el buen rollo que tiene que haber ahí en esa empresa imagino tampoco pero sí la verdad que es curioso Arizona es un juego que está funcionando bastante bien yo creo que en todas las plataformas y bueno si entráis al detalle en la entrevista que tenemos publicada en la página lo reflejan pero creo que en Playstation han vendido bastante bien con Arizona Sunshine y quieras que no pues poquito a poquito estos estudios se empiezan a hacer cada vez más grandes y eso se resume en que lo próximo que se vaya a ver pues sean juegos con por lo menos más calidad a lo mejor no unas ideas tan frescas que esperemos que sí pero sobre todo en la calidad en la calidad gráfica en meter otro tipo de músculo músculo económico en este sentido y me viene a la mente After the Fall Ramón cuéntanos cómo es After the Fall qué se puede decir qué no se puede decir qué se puede saber porque mucha gente estamos pendientes de ese juego hay muchos temas y solo por cerrar la parte de arcade antes de saltarnos solo un segundo que bueno que solo por comentaros que el de Corsair Course este que os decía basado en Aficion Mante este tú Oscar lo habrías disfrutado y vamos y te lo hubieras pasado seguro pero yo es que soy un inútil en inglés porque sabes tú cuando te metes en realidad virtual que esté en otro idioma encima y que tengas que resolver puzzles y que encima todos te estén viendo bueno pero irían borrachos todos te da lo mismo no ahí al principio todavía no y bueno la verdad es que lo hice fatal y lo bueno que tiene esta solución que han hecho para arcades es que si te atrancas te pueden dar pistas en plan de que se oscurece la habitación y te ilumina como un objeto pero eso no vale eso es trampa claro que es trampa pero bueno es lo que hay si eres un inútil pues modo paquete activado como el que va a una skate room y te dicen y pides pistas ¿no? vale pues es lo mismo si te atrancas pues tienes ahí ese tema y mira que lo hice en cooperativo con uno del equipo pero bueno del equipo tampoco me quería spoilear el tema ¿no? y hubo solo para que os hagáis una idea de cómo va el tema del cooperativo con las escalas yo era bueno yo estaba a mi escala normal y la otra persona yo la veía en miniatura dentro de un barco pirata y la veía cómo se movía y cómo hacía sus cosas y hubo un momento en que colocamos un diamante que reflejaba una luz y él desde su barco pues con un cañón en miniatura reventaba un tema de mi habitación y cayó una pieza y ahí ya podíamos seguir y bueno que está pensado de esa manera los puzzles en cooperativo y es bastante interesante yo estoy seguro que si os gustan los puzzles y este tipo de experiencias o sea yo Oscar que vamos que no lo disfrutaría que no quiere decir que yo no lo disfrutara pero que ya 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 sí pero juego que no hay que matar juego que me apunto y más en cooperativo que tampoco hay mucho ¿verdad? en ese género estaba el el chaval este que nos gustó tanto el Craven este el que lo hizo el Raven el estudio del chaval este sí el que eres un eres la muerte y el otro juega desde fuera el Reaper el Carly de Reaper sí 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 ese es súper divertido pues esas cosas siempre hemos dicho que funciona muy bien en la realidad virtual cosas pequeñitas y cambiar cambiar las escalas cuando te haces muy pequeñito mola mucho cuando te haces muy grande mola más también pero todo lo que te saque de tu cuerpo normal está súper súper bien conseguido y si encima ya le metes en puzles y lo haces con un poquito de gracia pues ya de primeras te pongo un 8 ya en la review luego muy mal tienes que hacerlo para pues bueno pues ahora ya sigue After The Fall ¿vale? que es un poco el gran juego lo que precisamente ellos mismos lo dicen ahora mismo ellos están es una gran producción o sea está el equipo desde marzo dicen a tope o sea con este juego ya ¿vale? que también están con la versión de Cuella de Arizona ¿vale? que están haciendo más cosillas por ahí pero prácticamente el equipo o sea Vertigo Base está centrado en After The Fall que llega el año que viene y según nos comentaba Richard pues quieren que este juego sea el próximo blockbuster ¿vale? o sea quiere decir como el próximo superventa y que todo el mundo lo juegue en cooperativo y se trata de eso de un juego multijugador que según nos comentaban la idea es un poco que tú te conectes a un campamento base y desde ahí ya te vayas a instancias privadas para jugar pues las diferentes misiones de la campaña que habrá misiones principales misiones eso secundarias y luego también habrá como decía como eventos temporales que bueno no nos dio en detalle porque también es verdad que luego nos dijo que por el tema quiero decir que no nos podía dar muchos detalles porque realmente están trabajando en ello y no lo saben cómo va a ser o sea esta demo que hemos probado no es la versión final es una prueba de concepto y sirve para hacerte una idea de lo que están creando luego el día de mañana si es una prueba de concepto a ver los AAA tienen un desarrollo una vida de desarrollo tres años por ahí o sea que estamos hablando que lo quieren sacar en el 2025 bueno es lo que te decía en marzo se puso todo el equipo pero ya hacía un año y medio que ya habían empezado a definir la visión del juego a crear o sea prototipos de las mecánicas y y bueno recuerdo recuerdo uno de los trabajadores que me comentaba eso que también un poco la idea era llevar un poco más allá el pues Arizona ¿no? es que te iba a decir ahora te iba a decir ahora con esa esa capacidad que tienen los estudios de guardarse los assets los assets son las cosas que tú ves en pantalla bueno pues si tú diseñas un monigote y además diseñas cómo se mueve diseñas mecánicas todo eso lo puedes reutilizar son funciones los dejas ahí y en el próximo juego dices ay pues me apetece eso lo hace hasta Disney con las películas que de repente se pone a bailar no sé quién y baila igual que la película de hace cinco años lo mismo exactamente pues esto es igual tú reutilizas componentes de otros juegos entonces si a lo mejor me dices bueno el juego va a ser un giro como dice de tuerca a Arizona Sunshine solo que con nieve y con yo que sé con otra historia pero la capa de dentro que tú no ves ya está hecha porque todo parte de Arizona bueno pues te lo puedes cascar en un añito y medio si no tiene mucha cinemática y ya está entonces bueno puede que sea el caso que con esto no digo que sea malo o sea que hay grandes juegos que han utilizado assets y funciones de otros juegos anteriores o sea que si la historia es buena ya está tira para adelante o sea que espero que sea así no lo saquen dentro de cinco años bueno se supone que están haciendo de cero y que no no tiene código de Arizona según nos comentaron y a ver a ver bueno y en cuanto al juego en sí pues bueno es una experiencia de unos 10-15 minutos cooperativa para dos personas en la que te sumerges en ese mundo que para los que no conozcáis es de que va el juego es bueno también como un mundo epocalíptico que está inspirado en los años 80 y hay bueno pues drogas de diseño que se va de las manos y al final hay como mutaciones y historias y el mundo se va al garete pasan 20 años y en el 2005 por ahí es cuando digamos que empezamos a jugar y el mundo pues es transcurre en Los Ángeles en esa ciudad alternativa de Los Ángeles cubierta de hielo y bueno y la ciudad destrozada y entonces pues nos sumergimos por una serie de edificios los que vamos encontrando buscando suministros armas y matando todo lo que se cruza entre nosotros es verdad que es una demo y nos dicen al principio sí que nos sale un monitor y nos cuenta pues esa historia de lo que os decía de que en los años 80 tal y cual y este brote de infectados digamos lo llaman el snow breeze y es un poco lo que son los zombies estos que se han inventado ahora que en vez de ser zombies son infectados pero no tiene pero no tiene código de Arizona no 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 para nada no joder macho en principio no pues es vamos a ver la idea a mí me deja un pelín frío nunca mejor dicho pero bueno si al final te haces es que a mí a mí me gustó mucho el de el que hizo esta gente de de cómo se llama Inmers no cómo se llaman estos de el juego que este era muy chulo ¿cuál? sí el juego el juego que hizo Insomniac ah vale The Edge Edge of Nowhere eso es The Edge of Nowhere es un juegazo claro pero ese tenía su historia muy muy personal ¿no? muy intrahistoria basado también no en zombies pero también pasaban muchas cosas parecidas ocurría también en el hielo o sea que el hielo se ha utilizado en la historia y en la literatura siempre como como casi un personaje más todas las historias en la Antártida todo eso está muy bien porque te mete a un personaje te lo saca de su ámbito natural y encima tiene un punto peligroso ¿no? que es que te puedes morir congelado o sea incómodo que te va a mantener alerta siempre entonces yo me imagino que si haces eso en realidad virtual y encima le das las texturas que por ejemplo tienen los túneles ¿habéis jugado al Battlefront? uno de los mapas del Battlefront de Star Wars que ocurría en el planeta no me acuerdo perdóname los frikis no me acuerdo de los E-Wars no el de la nieve el de la nieve vale que no me acuerdo bueno si me lo haces con unas reflexiones del hielo interesantes ¿no? con sus sombras que crea su mundo paralelo que crea el hielo transparente y todo eso y lo unes con una historia oscura con un personaje que tenga que salir de esa droga que tenga que superar tal bueno puede ser un gran juego ahora si me lo dejas de métete en un túnel y achicharra a todo el que se acerque pues vale es un juego de ritmo rápido ya nos lo dicen ellos y se nota ya desde el primer momento que que está así ¿no? pero pero del primer momento también lo que notamos es esa evolución respecto a Arizona ¿vale? Arizona es un juego de diciembre de 2016 está claro que si no fuera una evolución pues algo mal estaría pasando ¿no? pero pero bueno ya es lo que os digo se nota ese mundo más detallado mejor gráficamente y y en definitiva las mecánicas mucho mejor como es de esperar yo la verdad es que es una gozada el poder que te venga a un infectado y poder empujarlo de manera natural y pegarle un tiro en la cabeza es que eso me mata en Arizona no poder empujar no hacerla es que poco no es lógico es que eso es lo que te hace que te sientas más ahí dentro ¿no? y en ese sentido pues la verdad es que está muy bien yo o sea ya sabéis que me encanta pegar tiros y con este juego en concreto pues también me lo pasé me lo pasé muy bien aunque sí que es verdad que bueno espero que mejore la dificultad como decían las impresiones porque era muy muy sencillo ¿no? o sea es que lleva munición infinita de la pistola y es que todavía no está eso balanceado y es normal porque Ramón cuando dices rápido te refieres así un poco estilo Left 4 Dead porque ¿te acuerdas cuando jugábamos ese juego siquiera había momentos que teníamos que planificar todo pero Left 4 Dead es más o sea lo veo más todavía más más bestia más rápido más a saco ¿vale? para que me entiendas a mí Dead 4 Dead me parece un juegazo que yo me lo que fue de los o sea te tengo comprado y juego no me gusta jugar con mucha gente porque me pone muy nervioso porque puedes dar o con un máquina o con un inútil es jugar con amigos si es claro me pongo muy nervioso cuando juego con inútiles yo soy uno más con lo cual sé que voy a morir y cuando juego con gente buena lo normal es que me maten ellos para librarse de mí entonces no no claro pues es ahí el potencial porque precisamente tú empiezas a jugar a lo que yo probé ¿vale? primero te sale un zombie y tal te lo cargas todavía no tienen hecho el motor este que nos comentaron después pero os quiero decir que van a hacer algo sistema tipo Left 4 Dead en el sentido de que cada misión que juguemos sea diferente si os acordáis esto no me acuerdo el nombre que le ponía en Left 4 Dead bueno el director o el no sé qué ¿vale? que es lo que hacía que bueno que en cada momento pasara una cosa u otra que saliera una witch que saliera el hunter que no sé qué bueno pues aquí también tienen enemigos que son diferentes a los típicos zombies hay uno que te escupe sangre y a la cara ¿vale? bueno te latiga la cara y si te da pues te quita vida y creo que es recordar que te nublaba un poquito la vista y y luego también hay enemigos grandes que podría ser un poco como el tanque de Left 4 Dead que precisamente lleva como una especie de garrote que viene a darte y cuando y cuando falla se queda se le queda en el suelo y es cuando tiene ahí su punto débil para quitarle más vida y es curioso que tiene también una barra de vida este enemigo es el único que salía con barra de vida y luego bueno la demo terminaba con unos tentáculos gigantes los típicos que suele hacer con las demos aparece algo algo que te quedas ahí wow y se acaba pero pero ya os digo la sensación de de eso de estar ahí con otra persona jugando en cooperativo de de meterte en ese mundo más frenético que Arizona que que los zombies ya sabéis son más lentos aquí pues iba los que fueran los zombies estos que hemos visto en otras películas que van ahí que sprintan a muerte pero sí que es verdad que tenían más opciones y te venían más porque es otra de las cosas que nos comentaron Arizona tiene un límite de 25 si no recuerdo mal y aquí pues van a hacer todo lo posible por lanzar chorros de zombies bueno de infectados gordas sí 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 y eso y ahí es donde entra el tema de empujar ¿no? porque bueno yo iba probando y me venía ese zombie y le daba con la punta del bate lo alejaba y entonces pues bueno le disparaba al otro o tal o sea que que he sentido muy bien y el tema de los desmembramientos pues todo lo que podíamos esperar bueno o sea si le disparas en el pie pues le quitas el pie si le disparas en el brazo pues le cae el brazo la cabeza tú mismo con la culata le puedes dar y se la puedes mandar para allá y una cosa también que mola es el tema del tiempo bala o el momento killing floor para aquellos que hayáis jugado killing floor incursion que es ese momento en el que si haces algo por ejemplo le das un tiro en la cabeza al zombie pues se pone ese tiempo que se reventiza el tiempo en cooperativo o sea como hace killing floor y algo que recuerdo que en borderland dijeron que no por el cooperativo o algo así si no recuerdo mal sé yo no sé sí bueno pero en borderland vr de momento no tiene cooperativo así que bueno ya bueno sí es verdad sí bueno que da igual que el tema es que tiene este esto que mola porque te hace que yo que sé si se lía en un momento se pone el tiempo bala y te puedes y te vienes arriba claro te vienes arriba y te puedes apuntar ahí a la cabeza a todo el mundo y tiene elementos de elementos de crafteo ¿verdad? me suena a ver correcto y esto otra cosa otro detalle que mola que digan como es vr no te vamos a hacer menús extraños ni cosas raras tú vas a coger la pieza la vas a poner en el arma si te pillas una mejora para disparar cohetes la vas a llevar en la mano y para activarla tienes que girar tú la mano ves como sale de tu mano y entonces ya apuntas y disparas ¿vale? pero ese tipo de cosas y es lo que decían vas a ver aquí nivel 2 nivel 3 y vas a ver el mismo arma por eso que te digo de las mejoras que vas a ver como de hecho las que probamos una era una era para aturdir balas como balas aturdidoras y y la otra era esta que os digo de los misiles en la mano que que sí que va a tener ese tema es lo que decían la progresión de las clases va a ser enfocada a las armas o sea tú vas a poder definir tu estilo de juego en el sentido de si te gustan las armas o te gustan las armas de cuerpo a cuerpo o una mezcla entre ambas y y bueno yo la verdad es que o sea lo que me atrae es el potencial porque lo digo todavía esto tiene que mejorar tienen que joder es el año que viene todavía no sabemos realmente que da tiempo para ver al final en que queda el juego pero lo que digo o sea yo le tengo muchas ganas por las potencias que le veo y que bueno que tienen experiencia y están poniendo ahí todo lo aprendido y estoy seguro de que de que esta vez no tendrán problemas de optimización historia o eso quiero creer y y nada yo no sé si me queréis preguntar algo más por ahí si se sabe se sabe si va a ser un juego que se pueda jugar en solitario o solo se va a poder jugar de manera exclusivamente en cooperativo si se va a poder jugar en solitario cuántos jugadores cuántos jugadores en cooperativo pueden jugar a la vez es para cuatro jugadores y se va a poder jugar en solo y no va a ser como el effort de que si juegas solo llevas a tres bots sino que no no lo juegas solo lo cual eso pues puede restringir un poco el tema que yo les pregunté también de si como el arcade de Arizona Sunshine si habría misiones en las que uno tiene que coger un objeto subirse en tal sitio porque claro eso si vas tú solo no lo podrías hacer y como vas a ir solo pues yo creo que eso no ese tipo de cosas no estarán será más compartir la partida y que entre varias personas pues pues hagan la la misión ¿no? el buscar objetos y en fin no sé bueno eso ya lo veremos porque tampoco nos adelantaron apunta bien apunta bien sí que será más largo que Arizona eso seguro y eso ellos quieren que sea un gran juego y lo hacen también pensando en en algo que ellos quieran jugar que es lo que nos dijeron que que no lo hacen solo para que me entiendas buscando el vender ¿no? sino de que ellos también pues les guste lo que estén haciendo ¿no? es un poco ¿hay alguna plataforma perdona Oscar ¿hay alguna plataforma confirmada? de momento de momento es PC y es Oculus Rift y SteamVR pero que les pregunté por qué les pregunté por todo y no me dijeron que no simplemente que ahora mismo lo típico pues no te puedo decir nada lo cual es normal si están desarrollando todavía pues o a lo mejor tienen algo por ahí ¿no? y no se están guardando el anuncio ¿sabes? esas cosas bueno pues como estáis viendo es que Real o Virtual estuviera allí ya dice mucho de cómo está creciendo esto cómo está creciendo también la realidad virtual en España en nuestro sexto cumpleaños creo que era muy importante el seguir acudiendo a este tipo de invitaciones que nos hacen que ya os digo que no es fácil porque allí no va cualquiera con lo cual ellos tienen una referencia nos conocen de otros años de haber estado en la Gamescom y saben que que nos lo tomamos muy en serio ver como la cantidad de entrevistas que se ha traído Ramón que las iréis viendo poco a poco y las podréis leer ya tenéis una ahí muy grande entonces bueno por ese lado Real o Virtual al pie del cañón que da mucho gusto por otro lado una empresa de VR con veintipico trabajadores en una torre de Rotterdam haciendo fiestas manteniéndose también a ellos al pie del cañón igual también es digno de alabar porque bueno quiere decir que la cosa la cosa funciona y es el para mí es el mejor resumen de por dónde está yendo esto hoy no era no era el momento de hablar de todo lo ocurrido en estos seis años otro día si queréis el siguiente podcast que tenemos menos a lo mejor noticias importantes o no una noticia importante como esta de Rotterdam podemos echar si queréis un poquito de echamos la vista atrás y vemos cómo han sido estos seis años para Real o Virtual hoy era hoy era Rotterdam si se te ha quedado algo en el tintero tampoco hacer mucho spoiler porque luego la gente se tiene que leer la entrevista no solo que no ha hablado del DLC de Arizona y bueno que al final es un poco lo que bueno lo que ya enseñaron eso lo probé el principio de la misión y quiero decir vamos a tener más de lo mismo lo cual es bueno porque yo por ejemplo Arizona a mí me gusta y poder jugar a una misión la más larga que han hecho hasta la fecha de Arizona Sunshine pues oye la verdad es que bueno lo de siempre quiero decir no va a aportar mecánicas nuevas no va a aportar enemigos nuevos pero si nos va a aportar más horas de diversión y espero que a un precio también coherente como el del último o su DLC que eran dos euros con algo así que bueno que The Darknet llegará finales de agosto y pude probar la versión de Playstation VR con PC bueno es que ellos ahora como decía van aprendiendo y ahora pues desarrollan primero la de Playstation VR supongo que sus motivos tienen igual que cuando hacen los juegos pensando en quests y luego los los elevan a la calidad gráfica para llegar a otras plataformas y y si seguro que me dejo cosas por ahí pero para eso también está hay más hay más podcast hay más tenéis todo real o virtual para leerlo todos estos días yo creo que con toda esta información que nos has dado la gente se hace una idea de lo importante que es vértigo para la realidad virtual y de lo importante es que tú estuvieras también allí así que si quieres lo disfruté mucho y lo del aeropuerto fue una anécdota que me quedé allí tirado tuve que dormir en el aeropuerto eso hay que decirlo pero bueno es una experiencia todo se aprende que sí a ver los aeropuertos te lo decía yo en un whatsapp los que cuando viajas una de cada x te va a pasar vale también es verdad que están preparados para solucionarlo te ponen un avión al día siguiente y además te tienen que soltar ahora tienes que reclamar la parte que te corresponde porque es la ley correcto todo eso ya está en camino y viene todo en marcha genial bueno pues nada rovianos muchas felicidades por el sexto aniversario por mi parte Oscar no 2001 nos vemos en el siguiente podcast dentro de una semana ya con unos calores agobiantes el aire acondicionado a todo trapo y los churretones cayéndote por dentro de las gafas así que por mi parte me voy a tomar un agua con la fresquita o algo porque aquí hace calorcito nos vemos la semana que viene muy bien pues lo dicho por mi parte igual os felicitaros a todos porque el aniversario virtual es el aniversario de todos no solo de los que estamos aquí en el día a día escribiendo sino de todos vosotros también los que nos seguís programa a programa y a través de la web así que muchas gracias por mi parte igualmente voy a seguir en la línea felicidades a todos los pianos es un verdadero placer y un orgullo compartir con todos estos seis años y que sean muchísimos muchísimos más nos escuchamos la semana que viene muy bien Robiano puedo que añadir todo un placer siempre estar aquí con vosotros y nada hasta la próxima Robiano hasta luego hasta la próxima Chau Gracias por ver el video.